Representantes de diferentes organizaciones de Pérez C. León formaron una mesa de trabajo liderada por la sede del Colegio de Topógrafos para analizar el nuevo plan de ordenamiento territorial para el cantón que se encuentra trabajando el Instituto Tecnológico de Costa Rica por medio de una contratación de la municipalidad. El objetivo de esta mesa de trabajo es revisar qué es lo que se está proponiendo, que realmente ya llegó a su etapa final de revisión, ya está una etapa en la cual se nos hace creer y se nos dice de frente que estamos en un borrador que ya en realidad pasó la etapa de entrega a la municipalidad y está en la etapa de revisión en el INBU. En ese sentido creemos que, y se ha faltado la verdad, porque no se le ha dicho a la comunidad, de que ya la comunidad no participa más en la revisión de las propuestas. Y hoy venimos a puntualizar casos específicos en donde se detectan errores y falencias gravísimas de afectaciones a la propiedad privada. Entonces, pues traemos un documento bastante detallado a nivel técnico para evidenciar las cosas que queremos que la ciudadanía se dé cuenta. Y nos preocupa que esto lo llevaban como a golpe de tambor, ¿verdad? Y las sesiones de trabajo que creímos que eran sesiones de trabajo, en realidad fueron nada más una exposición por parte de la empresa para explicarnos qué fue lo que hicieron, pero nunca se integraron nuestras acotaciones, nuestras recomendaciones, y cuando dijimos que era momento para hacerlas, solamente se nos recibieron, pero nunca se incorporaron en ninguna propuesta final. El plan avanza y los problemas radican, según indican, en las zonificaciones, pues tras análisis hechos determinaron que hay algunos aspectos que se incluyeron y que van a afectar en gran medida. El plan regulador se compone principalmente de cinco reglamentos, pero cuál es el que realmente le ataña a la sociedad, cómo es que se va a aplicar el plan regulador y cómo me afecta a mí o me beneficia ese reglamento de zonificación, en el cual nosotros como topógrafos hemos sido de calle y expertos y somos el primer filtro donde la sociedad civil llega a buscar un servicio y le decimos, tenemos que asesorarle, mira, usted puede hacer esto en su propiedad o no puede hacerlo, puede segregar esta cantidad, no puede segregar, tiene frente a calle, el lote mínimo es este, entonces los topógrafos nos convertimos en actores mediáticos importantísimos al inicio de cualquier proyecto, entonces entendiendo eso, sabemos que tenemos que participar, ¿verdad? Y en este caso hemos tomado un papel protagónico porque nos ha tocado, pero ya a esta altura se van a integrar otras personas. Son 12 observaciones, una por distrito, que serán analizadas e incluidas en un documento donde darán a conocer la postura y es que el malestar también es porque indican que se ha participado en diferentes talleres, pero las manifestaciones expresadas no han sido tomadas en cuenta. El punto mediático de lo que hemos detectado es la zonificación, ese reglamento de zonificación, significa que el plan regulador se compone de una parte literal y otra parte gráfica, la parte gráfica me dice a mí, digámoslo así en palabras fáciles, en colores, en dónde estoy dentro de mi cantón, entonces cada cantón representa un uso condicionado o representa un tamaño mínimo de segregación, entonces en ese reglamento, en esa zonificación es donde están los errores más graves, donde detectamos, por ejemplo, la pregunta concreta sería, la respuesta sería, lugares que son de aptitud, de vocación pecuaria, que son porteros en este momento, que están quedándose dentro de la zona de protección por biodiversidad, que es una figura que ellos crearon y que la segregación mínima, por ejemplo, es de 10 hectáreas y en esa línea hay casi un, digamos, como, podríamos decir que hay casi un 30% del total de territorio zonificado bajo ese color verde, digámoslo así, que entonces... ¿Y en eso a qué afectaría, José? Me parece importante explicar. El uso condicionado al terreno significa que si usted tiene un portero y tiene una vocación pecuaria, pues usted va a solicitar un permiso, por ejemplo, para otra actividad, ya no se la van a dar, porque no está de acuerdo al uso conforme del plan regulador. La segregación que usted tenga, tiene que ser, la que tiene ya, pues ahí se queda, ¿verdad? Pero la segregación a futuro cercano, ahorita en este momento es de una hectárea, pero en este caso la propuesta sería para que pase a 10 hectáreas y a nosotros nos parece que es de medida, ¿verdad? Es de medida totalmente la relación de un cambio al otro. No tiene lógica ni sentido técnico. ¿Qué otra observación van a hacer? Hemos detectado a lo largo de la franja, de la franja aquí sobre la calle Interamericana, una zona que se pretende que la segregación mínima sea de mil metros. Nos parece que en un lugar donde el valor del terreno anda alrededor de los 700, 800 dólares, estamos hablando de que mil metros de segregación como lote mínimo es demasiado. Entonces hemos propuesto tamaños de lotes menores. En las zonas rurales, por ejemplo, nos preocupa muchísimo, ¿verdad? El tema de los bonos de vivienda, porque los bonos de vivienda se desarrollan en lotes que no excedan los 300 metros, pero en la zonificación las propuestas están hechas alrededor de los 500 metros y hasta 900 metros. Entonces estaríamos coartando toda la posibilidad de que el gobierno siga invirtiendo y destinando recursos a la vivienda campesina por medio del bono gratuito a la vivienda, simplemente porque ya no tenemos un lote mínimo posible, porque ya ese lote excede el valor máximo que podríamos calificar para ese beneficio. Entonces nos parece muy grave. El otro tema, también el tema de crédito bancario. Si usted va a hacer un crédito bancario, usted tiene que avisar su plano, cada vez que quiere avisarlo. Entonces son cosas muy puntuales en las cuales, si usted tiene su terreno, dice, bueno, usted ya lo tiene, pero si usted quiere ponerlo en garantía, ya no podrías ponerlo en garantía, porque fácilmente, o no fácilmente, sino indudablemente la MUNI te va a decir, no, ya no te damos el uso conforme porque su lote es menor al lote permitido, entonces no te avisan el plano y usted no lo puede poner en garantía. Entonces es un problema, digamos, que arrastra muchas consecuencias. ¿Quiénes forman parte de esta mesa? En esta mesa estamos, en esta específicamente de hoy, es la sociedad civil, estamos la Cámara de Ganaderos, la gente del OPIAP, hay representantes de COPEAGRE que han estado en todas las mesas de trabajo y hemos tomado la batuta a la Asociación de Ingenieros, que también somos parte de ella. A su reactivación, tengo entendido también, el Grupo de Acción Territorial. Correcto, el GAT ha conversado con nosotros y ellos creo que hoy forman parte, viene entrando un representante, y a su reactivación también, la figura de Ño Rocío, ella se integró a la reunión pasada y, bueno, gracias a Dios que diferentes actores sociales y de otras índoles, no solo profesionales, ya se están integrando, y a nosotros nos gustaría enriquecer esta mesa de diálogo de trabajo para llegar con una propuesta sólida y decirle a la administración, decirle al consejo, mira, eso se está haciendo mal, porque nosotros no queremos frenar el plan. Se ha tenido acercamiento con el TEC, pero precisan que en el documento como tal, las observaciones que se hacen no son valoradas. Debo decir que don Carlos, en su forma personal de abordarle los temas, es una persona muy jovial, es una persona que a uno lo recibe, podemos conversar, pero en la parte de lo que es la discusión, la discusión de los temas técnicos, nosotros no tenemos ninguna forma en la que hemos podido que ellos nos escuchen, entonces no hay ningún acercamiento de parte de la empresa para nosotros. Han tenido acercamiento con la administración municipal. Nosotros esto lo queríamos exactamente conversar con la administración y lo que queríamos era que se viera que no era un asunto de los topógrafos, sino que era un asunto de la sociedad civil y otros sectores profesionales, y quisimos hacer un acercamiento con doña Rocibel y más bien nos sacamos, verdad, unas ofensas terribles y cosas terribles que ya ha expresado mi persona y don Alex Barrantes y otros compañeros, porque hemos querido participar activamente como ciudadanos que amamos al cantón y somos responsables con los temas que nos ocupan. Esos grupos dejaron claro que consideran muy importante que el cantón cuente con el nuevo plan de ordenamiento territorial, pero se merecen ser escuchados. Gracias.